El pretorio fue tan bueno, pero te estoy aclarando, de que todavía las casas por ahí se están fabricando. Me escondieron la comida, la hay nada buscando, porque la boca loca a la gente va llegando. Hoy la compadre de la rejeja en las cuales la comida hacía dos locos, dos malos por su plato. Esa guerra hay de economía que en qué os iba pasando. Y también fue con su cuerpo agudo, me acelerando, todo y sacando gracias a la tribuja y su canto. Con el apoyo del pueblo, y lo que hay que estar dando, gracias a mi ganador que vive luchando. Con su equipo, con los clases, el pueblo sigue estando. Mi comandante, hoy es comandante llave, a la mente de Maduro feliz y se va iluminando. Tu sabes que en nuestra patria, hoy te están hereditando, con sabor y con borrillo, todavía te ando en tu canto. Pero la cara de Bolívar, todavía está caminando, de barita portuguesa, de Brusuela, San Fernando.